Y ante la solicitud hecha por el Congreso de Estados Unidos con respecto a que la CICIG continúe más tiempo en nuestro país, los candidatos del organismo legislativo guatemalteco aseguran que CICIG deben continuar y otros, por el contrario, que se debe de analizar la continuidad de la comisión. Los legisladores tienen puntos encontrados al momento de hablar de la comisión contra la impunidad en Guatemala. Unos aseguran que es vital que la CICIG continúe y otros aseguran que debería de analizarse más a profundidad y que quizás es mejor que se vaya. En primer lugar, recordemos que en el concierto de las naciones hay que respetar el tema de la soberanía de los estados, pero definitivamente yo creo que hoy por hoy, dadas las circunstancias y el contexto que rodea a las instituciones en Guatemala, la presencia de CICIG podría ser importante para la persecución de algunos delitos, sobre todo en temas de corrupción y relacionados con financiamiento corrupto y el crimen organizado en partidos políticos. Importante la ampliación, nosotros como bancada líder siempre hemos requerido una prórroga para que la CICIG pueda seguir en Guatemala, haciendo los aportes que ha hecho, investigando casos de alto impacto, que para nosotros es muy importante porque ha demostrado ser una institución que va en búsqueda de la verdad y que realiza el ejercicio de la investigación de una forma objetiva. Bueno, nosotros lo hemos dicho y lo reiteramos, la política exterior del país la maneja el Ejecutivo, en este caso el señor presidente. Nosotros podremos hacer las recomendaciones, pero mientras sea el Ejecutivo que maneja la política exterior, pues nosotros tenemos que colaborar con la decisión que vaya a tomar. Entendemos que hay una mesa que está evaluando el trabajo de la CICIG y en función de eso va a tomar su decisión el señor presidente. Bueno, yo creo que el derecho de petición está consagrado en el artículo 28 de la Constitución, no es una política de la República de Guatemala, se tiene derecho. Además de eso yo creo que el mismo sentido de globalización que tienen los países y principalmente la cooperación que brindan a los países en su desarrollo muchas veces es lo que les da solvencia para poder hacer esto, pero sin embargo yo creo que finalmente quien tiene que decidir es el Estado de Guatemala.